Los cuatro nos sentamos y dijimos que teníamos que ser adultos. Estamos entrando a un nuevo capítulo de la telenovela tan dramática de la dinastía Rivera. Ahora se acaba de revelar el enorme gigantesco secreto del esposo de Jackie Rivera y su tía Rosy. La telenovela acerca de la familia de la diva de la banda se sigue escribiendo. Y por lo que hemos visto en las últimas semanas, parece que su final no llegará pronto. Tras darse a conocer todos los contratiempos que tienen con la herencia de la diva de la banda, se están revelando otros pasajes súper íntimos de la dinastía. Para Jackie o para mí o para él, para Jenny, te imaginas su hija y su sobrina, fue muy difícil. Acaba de surgir de las cenizas la noticia de que al parecer tía y sobrina compartieron el mismo hombre. Así es, tal cual me acabas de escuchar, Rosy Rivera anduvo con el actual esposo de Jackie Rivera. Una cosa es que entre hombres, entre cuates, se pasen la pareja. Pero oye, aquí estamos hablando de la familia. Esto no es todo para nada. Como Cereza del Pastel, fue Jenny Rivera la que tuvo que intervenir. Para que su hija y su hermana pudieran dejar de lado esta penosa situación. Que dejaran atrás el pasado y siguieran con sus vidas. ¿Cómo manejamos todo? Lo vamos a hablar. Y no nos vamos a esconder. Y nos vamos a sentar. Y a ver, ábranse. Parece ser que hace un tiempo, Rosy Rivera anduvo con Mike Campos, el ahora esposo de Jackie Rivera. Y es que en medio de toda esta polémica en la familia que se está viviendo hoy en día, esta historia vuelve a salir a la luz. Y en esta ocasión está cobrando demasiada fuerza. Los cuatro nos sentamos y dijimos que teníamos que ser adultos. A través de un video, podemos ver cómo Rosy Rivera nos platica un poco de cómo fue este capítulo que vivió en conjunto con Jackie Rivera. Ella aseguró que en aquel tiempo, esta situación fue súper, súper preocupante. De hecho, fue Jenny la que tuvo que hablar con todos los involucrados. Para que pudiera seguir la convivencia tranquila entre su hermana y su propia hija. Los encabezados de esta noticia dicen lo siguiente. Si Rosy y Jackie siguieron conviviendo, fue gracias a Jenny Rivera. Fue porque ella intervino. La diva cuando se enteró, obviamente no la pasó nada bien. Imagínate que esto te pasara a ti. ¿Tú qué harías? ¿Cómo reaccionarías al saber que el exnovio de tu hermana es ahora el prometido de tu hija? Según lo que platicó Rosy, en ese momento todos se sentaron a hablar y se abrieron como nunca antes. Rosy fue la que me dio toda la plática para que no pasara a mayores. Lo que principalmente Jenny Rivera estaba buscando era que su hermana y su hija no perdieran su buena relación. Según Rosy Rivera, la relación que tuvo con Mike no fue la gran cosa, asegurando que él ni siquiera fue el amor de su vida. Ella como adulto al final lo tuvo que aceptar. ¿Y hasta la fecha lo sigue viendo como parte de su familia? Hace un tiempo yo veía a mi sobrina feliz. Yo veía que ella se sentía plena. La hermana menor de la intérprete aseguró que ese capítulo ya está totalmente cerrado. Que el capítulo con Jackie quedó en el pasado. Ella logró perdonar absolutamente todo. Y cuando uno libera su mente, cuando se quita todo ese peso de encima. Según Rosy, todo llega a funcionar. Ella misma dijo que después de un tiempo ya ni siquiera lo tomaba en cuenta. Y como yo amo a Jackie tanto y sinceramente es una de mis mejores amigas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.